El sonido característico de las máquinas para ensamblar casquillos, gomas, pintar y serigrafiar con la marca Trazos, los lápices semi elaborados que recibe el colectivo, es una muestra del proceso productivo para cumplir la demanda hecha por el sistema educacional que este año fijó su pedido en más de 13 millones de lápices. Edi Fonseca Cabrales, director técnico y de calidad, explicó que los principales compromisos con el MINET se cumplirán como lo hicieron ya con los instrumentos de trazado de 30 centímetros y concluirán en diciembre con los de 20, la plastilina y los bustos de Martí, que es la producción más afectada por la falta de materia prima. Con estas producciones se sustituyen importaciones. Los especialistas de la empresa han logrado insertar uno de sus productos en la cartera de oportunidades al participar en eventos como Pedagogía 2023 y Expocomer en Panamá. Fue un lugar donde tuvimos la oportunidad de intercambiar con otros productores de diferentes países, específicamente de China, del propio Panamá, de Colombia, que hubo participantes, y pudieron tanto valorar estos renglones como nosotros recibir información y adquirir conocimiento de nuevas producciones para establecer en la empresa. El lápiz producido en medios de enseñanza ha sido evaluado satisfactoriamente por su durabilidad, la presentación y la calidad del grafito, que lo puede hacer muy competitivo. Es una proyección que se tiene de elaborar en nuestro país, de mantener este renglón como un renglón exportable que estaría ahorrando alrededor de un millón de dólares al país la elaboración de este lápiz en nuestra empresa. Garantizan trabajadores de la empresa de medios de enseñanza de Granma inicio exitoso del venidero curso escolar. William Sánchez y Cruz Ferrer Sánchez para el Canal Cubano de Noticias.